La Agencia Espacial Mexicana anunció que la convocatoria para participar en el certamen Misiones Espaciales México 2018 estará abierta hasta el próximo 14 de septiembre, cuya temática gira sobre el planeta Marte y que tendrá lugar en el marco de la Semana Mundial del Espacio a efectuarse en octubre próximo. Misiones Espaciales México 2018 convoca a estudiantes de instituciones de educación superior, mexicanas, públicas o privadas, para enviar sus trabajos con propuestas acerca de aspectos técnicos, de negocio, biológicos o legales para habitar Marte. En un comunicado, la Agencia Espacial Mexicana destacó que la inspiración generada por este reto espacial ha permitido atraer las vocaciones tempranas de la juventud mexicana hacia la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Notimex